Hola amigos como están? Pues este video lo hice con el afán de mostrarles como se come aquí en China y el primer video que decidimos hacer fue de hot pot, el hot pot son unas ollas calientes donde puedes escoger si el caldito o la sopita puede ser bien picosa, no picosa o con diferentes sabores nos la pasamos super padre Lili y yo y espero les guste el video, no tiene tomas así super mega padres no está nada bien editado ni profesional, pero lo hicimos muy orgánico porque fue en el momento decidimos hacer el video en el momento y eso fue lo que salió, esperamos les guste y... bueno y esto es lo que se puede encontrar, son como tipos de carne, como en banderillas, salchichas rana, eso es rana, o sea hay todo tipo aquí de huevitos cerebro, camarones y aquí va cayendo, oh, miren, va cayendo un poco aquí está todo esto, esta es la parte de la carne aquí le ponemos, yo siempre le pongo dos cucharaditas tres, cuatro, así que esté más o menos de crema de cacahuate y luego le vamos a poner un poquito de ajo, esto es ajo y después un poco de soya de estas dos que a mi me gustan un poco de esto, que la verdad no sé que sea, pero siempre que venimos, bueno cuando venimos le pongo esto y más que de manía de cahuate esto ahí está y yo creo que ya, vamos a ponerle un poquito de chilito para que pique cilantro cebollín y yo creo que un poquito de más soya un poco de aceite y listo y esto es el mandil de aquí del restaurante siempre te dan un mandil para que pues prácticamente no te ensucies y ahí está Lilia modelando yo ahorita me voy a poner el mío y pues les vamos a mostrar cómo vamos a comer yes esto aquí como pueden ver camarones la salsa que acabamos de preparar elote tofu ok, vamos a poner aquí esta carnita está deliciosa la metemos aquí en esta olla super mega caliente no ahorita lo encontramos eso no es problema y las las papitas claro que sí y vamos a ir metiendo este es camarón en bolita hecho bolita vamos a ir metiendo aquí 4 5 6 7 8 hasta ahí está bien por ahora vamos a meter los brócolis y ahí lo dejamos de paso los small drums a Lilia le encantan estos champiñones son hongos son hongos no champiñones son hongos son hongos le encantan mucho a Lilia entonces vamos a probar lo atemos ok y vamos a dejar que se calienten un hongos vamos a buscar un un camaroncito por aquí esto es camarón tiene hecho bolita ahí voy no lo puedo agarrar se lo voy a poner aquí Lilia en su plato con su salsa que ya hizo previamente yo igual aquí lo limpio un poquito porque todo esto lo que ven es puro picante y está esto súper mega caliente entonces voy a poner mi camarón en mi salsa lo voy a revolver así todo esta salsita tiene de todos los sabores tiene un condimento muy especial entonces vamos a vamos a probarlo a ver qué tal ahora les voy a mostrar un poco de esta carnita esta carnita ya está ¿está listo? sí sí está listo aquí lo ponemos este hoyito que está aquí para poner ese palito no se pone donde sea por eso está ese palito ahí ese hoyo ahí entonces revolvemos nuestra carnita que está envuelta está envuelta en cilantro ¿verdad? half cilantro está envuelta en cilantro ya la revolvimos aquí la mojamos un poco nuestra salsita vamos a probar si nunca han ido a un hot pot vayan se los juro donde haya en Estados Unidos probablemente debe de haber vayan es lo mejor que puede existir papita miren esta papita todavía no está pero bueno nosotros vamos a a seguir aquí les voy a seguir comiendo miren este brócoli que rico está delicioso bueno chicos muchas gracias por ver este vídeo vamos a estar haciendo más vídeos a lo mejor este vídeo no va a estar con muy buena calidad o son muchas tomas porque lo hicimos muy realmente muy rápido pero espero les guste y espero que que se den cuenta de cómo son las cosas acá por China en el ambiente gastronómico y pues muy contento y muy feliz espero que puedan asistir que puedan ir a algún hot pot y les va a encantar hay muchos tipos de hot pot este hot pot es como tipo en banderillas y hay muchas cosas desde elote estos champiñones hongos hay muchísima variedad de cosas pero no les pude enseñar en todo este vídeo porque lo puse a hacer mucho más rápido entonces nosotros vamos a seguir comiendo y nos vemos las 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 las